hola a todos bienvenidos a ideas hazlo tú mismo el día de hoy les traigo esta nueva idea de tejido es una bufanda súper fácil de hacer en patrón de tejido de jazmín pueden ver ustedes las florecitas muy bonitas todas alrededor de un centro con todos los pétalos alrededor de un centro muy bien y los pétalos son conjuntos entonces va a ser muy fácil les voy a explicar paso a paso utilice cuatro madejas de la lana que voy a mostrarles en un ratico y el chal tiene o más bien la bufanda aquí les muestro teí con número 6 la bufanda tiene un metro con 50 centímetros de largo y aproximadamente 20 centímetros de ancho entonces vamos a ver la lana primero bueno aquí está mi lana voy a usar la lana soft alpaca de rico design aquí está en este color como gris verdoso esta lana tiene 60 por ciento de poliacrílico 20 por ciento de alpaca y 20 por ciento de lana para un ganchillo número 4 pero yo voy a utilizar el número 6 porque quiero que me quede bien sueltecito y ya van a ver por qué se necesita que sea sueltecito hay que pasar por dentro de todos los anillos y es mucho más fácil cuando lo hacemos suelto entonces vamos a buscar el principio de la lana aquí está aquí ya lo encontré bueno empecemos a tejer de una vez y listo empezamos como siempre con un nudo corredizo y vamos a tejer una sola cadeneta ahora que tenemos la cadeneta vamos a estirar bastante la lana más o menos del tamaño del dedo del dedo tomamos una lazada pasamos por dentro de la cadeneta traemos el hilo de nuevo aquí tenemos ya tres hilos sobre la sobre el ganchillo tomamos una lazada pasamos por dentro de la cadeneta traemos el hilo y en este momento tenemos ya cinco hilos sobre el ganchillo miren aquí están dos tres cuatro cinco ahora atravesamos el dedo para que el hilo se tensione un poquito pasamos por dentro de todos los anillos y luego pasamos por dentro de ese hilo que dejamos más largo porque teníamos el dedo atravesado bueno y luego pasamos así como haciendo un punto raso por dentro de la parte superior así se forma un punto adicional en la parte de arriba estiramos este punto también más o menos más o menos la altura del dedo gordo tomamos la lazada pasamos de nuevo por dentro de ese lugar de donde salió el hilo traemos el hilo tomamos la lazada pasamos de nuevo traemos el hilo tenemos ya cinco de nuevo traemos un poco más de lana atravesamos el dedo para que no se nos vaya el hilo pasamos por dentro de todos los anillos luego pasamos por dentro de ese hilo que estábamos sosteniendo con el dedo y tejemos como el punto raso en la parte inicial alargamos y volvemos a empezar pasamos la primera vez tomamos la lazada pasamos la segunda vez ya tenemos nuestros cinco anillos estiramos pasamos y hacemos el punto raso ya tenemos tres de estos conjuntos vamos de nuevo tomamos la lazada pasamos la primera vez tomamos la lazada pasamos la segunda vez ya tenemos cinco anillos cerramos todos los anillos sin olvidar sostener el hilo y listo ya nos queda entonces nuestro cuarto conjunto tenemos aquí vean uno dos tres cuatro bueno ya he tenido un poco más en este momento tengo siete uno dos tres cuatro cinco seis siete y voy a tejer uno más pero ese adicional que van a ver no va a ser para el largo o digamos más bien para el largo ancho de la bufanda si no va a ser para la altura entonces tejemos otro más ya pasé dos veces ya tengo cinco anillos cerramos los cinco anillos pasamos por dentro del hilito y luego un punto raso más o menos y listo este de aquí no se va a ubicar al lado es decir no le va a dar más ancho a nuestra bufanda sino a ir hacia arriba volvemos a empezar pasamos dos veces tenemos cinco hilos sobre el ganchillo pero estos no los vamos a cerrar vamos a continuar vamos a ir tomar la lazada y vamos a ir al siguiente punto de unión pasamos una vez pasamos dos veces pasamos tres veces en cada una de estas tres veces estamos agregando dos hilos entonces ya tenemos en este momento sobre el ganchillo seis hilos más tomamos una lazada vamos al siguiente centro pasamos una vez tomamos la lazada vamos al siguiente centro pasamos dos veces y pasamos la tercera vez de modo que acumulemos seis hilos más entonces en este momento sobre el ganchillo tengo cinco del principio seis del primer punto de unión y seis del segundo punto de unión ahora sostengo el hilo con el dedo como lo venía haciendo antes y paso por dentro de todos los anillos luego paso por dentro por detrás de ese hilo que estaba sosteniendo y tejo el punto raso arriba y listo miren que este pedacito este conjunto no se ubicó abajo sino se ubicó al lado como les dije y ya empezó a formarse la primera flor vamos entonces a continuar teniendo exactamente lo mismo estiramos pasamos en este lugar pasamos solamente dos veces porque miren con dos veces ya tenemos cinco ahora vamos a la unión y ahí si pasamos tres veces esta ya es la tercera para acumular seis hilos vamos al siguiente pasamos tres veces cada vez tomamos la lazada y tenemos seis hilos sostenemos cerramos pasamos por dentro del hilo que estamos sosteniendo y listo miren que así se empezaron a formar las mitades de varias flores aquí están ya la mitad de estas flores en la esquina vamos a continuar tejiendo primero alargamos ese hilo pasamos una vez pasamos dos veces ya tenemos cinco vamos al siguiente pasamos una vez pasamos dos veces pasamos tres veces ya tenemos seis vamos al siguiente pasamos tenemos y cerramos todos al tiempo pasamos por el lado y tejemos el punto raso miren que ya se formaron otros otras mitades de flores y vamos a continuar tejiendo exactamente igual hasta el final entonces primero cinco luego seis y luego nuevamente seis después de tener todos esos hilos sobre el ganchillo cerramos todos los hilos es decir pasamos por dentro de todos los hilos luego pasamos por el hilo que estamos sosteniendo y creamos ese nuevo punto en la parte superior de nuevo empezamos estiramos el hilo pasamos una vez pasamos dos veces tenemos ya cinco vamos al siguiente punto pasamos una vez pasamos dos veces pasamos tres veces tenemos ya seis al siguiente pasamos una pasamos dos pasamos tres y ya tenemos seis sostenemos el hilo cerramos todos al tiempo pasamos por ese hilo que estamos sosteniendo y tejemos un punto raso en la parte superior miren que ya se van formando bueno aquí pueden ver esta es nuestra primera fila y así se ve ahora vamos a continuar tejiendo vamos a estirar este hilo de acá que teníamos y vamos a empezar ya saben ustedes cómo pasamos una vez tenemos ya tres pasamos dos veces tenemos cinco hilos los sostenemos los cerramos y cerramos este es como un puff de los del principio o un conjunto de los de la primera fila estiramos de nuevo pasamos una vez ya tenemos tres hilos pasamos dos veces ya tenemos cinco hilos y vamos al siguiente punto de unión de ahí vamos a sacar seis hilos pasamos una vez tenemos dos pasamos dos veces tenemos cuatro pasamos tres veces tenemos seis vamos al siguiente una dos tres y ya tenemos nuestros seis hilos sostenemos todos cerramos pasamos por detrás de ese hilito que estábamos sosteniendo y tejemos el punto raso arriba miren que aquí ya se formó casi una flor completa le falta un solo pétalo tiene uno dos tres cuatro cinco pétalos le falta el sexto porque aquí no va a haber nada pero ya van a empezar a aparecer las flores completas estiramos el hilo y volvemos a empezar ya pasamos tres veces vamos al siguiente punto pasamos una dos tres y al último una dos tres tenemos ya seis cerramos todo tejemos nuestro último puntico y listo miren que esta flor es la primera flor completa tiene uno dos tres cuatro cinco y seis pétalos y así se van a ir formando todo el resto de las flores las que están en las esquinas no van a ser completas las que están en la mitad son completas pasamos dos veces tenemos cinco hilos vamos al siguiente punto pasamos tres veces tenemos seis hilos cerramos todos los anillos al mismo tiempo y bueno así vamos continuando todo el tiempo el tejido ya no va a cambiar voy a terminar esta fila y les muestro de nuevo cómo pasar a la siguiente fila miren aquí ya terminamos esta fila ya pueden ver varias flores completas ahora les muestro de nuevo cómo empezar la siguiente fila estiramos este hilo damos la vuelta pasamos una vez tenemos tres pasamos dos veces tenemos cinco cerramos esos cinco listo ahora que ya cerramos estiramos ese hilo y pasamos una vez tenemos ya tres pasamos dos veces tenemos ya cinco no cerramos este sino que continuamos al siguiente punto de unión pasamos tres veces para tener seis hilos vamos al siguiente punto de unión pasamos de nuevo tres veces para tener seis hilos luego cerramos y continuamos tejiendo todo el tiempo igual bueno aquí ya estoy al final de mi bufanda ya no me queda sino este pedacito de hilo nada más entonces lo que voy a hacer es pasar el libro al otro lado pasamos 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 perdemos el hilo del principio el hilo del final y ya con eso nos queda lista nuestra bufanda miren como les dije antes es una bufanda de 20 centímetros más o menos de ancho y un metro con 50 de largo y aquí se ven todas las florecitas todos los jazmines tiene un patrón de tejido muy bonito los bordes se ven muy bien y bueno como pueden ver aquí es bastante gruesa y abrigada para que le sirva perfecto cuando el clima esté bastante frío miren aquí es bastante abrigada acolchonadita y muy buena para el frío además súper fácil de hacer y con estas florecitas tan bonitas realmente el patrón de tejido queda muy bonito al final entonces eso es todo perdemos este hilo perdemos el hilo del final los hilos todas las conexiones también tenemos que perder esos hilos y ya con eso nos queda lista la bufanda no es nada más lo que hay que hacer y bueno ya espero que les haya gustado por supuesto si les gustó pueden dejar un me gusta nos pondríamos muy felices y además si quieren suscribirse a nuestro canal recuerden que pueden hacerlo completamente gratis y no se olviden de activar la campanita para no perderse en ningún otro de nuestros vídeos nos vemos en la próxima chao